El Zamora, de Novilchita, San Vicente, viajó a Belo Horizonte para enfrentar al actual campeón de la Copa Libertadores de América, el Atlético Mineiro, en busca de un resultado que le dé la clasificación a la próxima ronda. San Vicente expresó que sí se puede clasificar. Apostamos al trabajo y convencidos con todas las herramientas que se les puede dar y que los muchachos cada vez están desarrollando mejor el fútbol y que se puede, no importa que nadie te dé el favorito. Los Zamoranos quieren romper una racha de cinco años sin que algún equipo venezolano supere la fase de grupos. El último fue el Caracas, dirigidos por el mismo Chita. Desde Caracas, Damaso Lugo, Notiminuto.